La Suprema Corte de Justicia de la Nación despenaliza el aborto a nivel federal. El máximo tribunal resuelve que es inconstitucional el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Un juez federal ordena a Texas remover la barrera flotante de boyas en el río Bravo, tras las protestas de los gobiernos de Estados Unidos y México por la medida del gobernador republicano Greg Abbott para impedir que los migrantes crucen la frontera. Julio Urias es colocado en licencia administrativa indefinida por parte de la MLB tras ser arrestado por violencia doméstica. Esta medida sería el primer paso para una suspensión del pelotero, quien comparecerá ante el tribunal el 27 de septiembre. Juan Gabriel está de regreso. Con un misterioso audio en Instagram, el cantante anuncia el lanzamiento de un sencillo inédito titulado México es todo, mismo que se estrena este 7 de septiembre.